Las objeciones fueron planteadas en la comisión en partir de la falta de alguna documentación o alguna modificación de alguna partida. Lo que hoy hemos planteado, nosotros tenemos el convencimiento que lo que tiene que ver con obras para la ciudad y los procesos licitatorios, los contratos y todo eso que tiene que ver con estas obras concretas, no hay que llevarlos adelante. Entonces, como esto implica una ampliación presupuestaria que a su vez deriva en una posibilidad de utilización de un descubierto bancario, más allá de lo acostumbrado que tiene que ver con, ahora van a ser aproximadamente 13 millones de pesos, nosotros creemos que ejercer el rol de control que debemos como funcionarios, como concejales, presentamos una ordenanza, un proyecto de ordenanza firmado por el bloque del Frente Grande, el bloque de la UCR y el bloque de Sur, para que mes a mes el ejecutivo nos informen el descubierto bancario utilizado durante los 30 días anteriores y el costo que esto implica. Con eso nosotros vamos a estar más cerca de las finanzas del municipio, más cerca de poder hacer propuestas, de poder hacer las denuncias que eventualmente puedan derivar de si en algún caso los fondos no son utilizados como corresponden, si el gasto es desmedido, todas esas cuestiones. Nosotros creemos que mediante el mecanismo de acceso a la información pública es que podemos mejorar la calidad del gobierno. Así que eso fue lo que se planteó, nosotros también pensamos que en nuestra ciudad el debate del presupuesto es importante, el debate de las obras es importante y hay algunas cuentas pendientes que tiene este gobierno, yo hice centro en lo que tiene que ver con la generación de empleo y con la seguridad, más allá de que la seguridad tiene que ver con la responsabilidad de la provincia, pero acá se comprometieron en hacer un plan de seguridad, presentarlo y la verdad que eso no ha ocurrido hasta el momento. La generación de empleo creo que hoy se está tratando al sector de los artesanos, es un microemprendedor, pero no se está haciendo una real articulación público-privada, una real generación de empleo sustentable, no se está pensando en el desarrollo real de lo que es el polo tecnológico. Entonces creo que ahí son puntos de inflexión, puntos bajos que por ahí se tienen y que tienen un derrame, si la gente que trabaja mejora lo que tiene que ver con la seguridad, mejora lo que tiene que ver con la vivienda, mejora que ver con un montón de cosas, incluso con la salud. Así que creo que es ahí donde nosotros estamos poniendo fuertemente el ojo, donde tenemos que hacer hincapié y donde vamos a seguir ahondando nuestro trabajo. Otro de los temas que se remarcó en la sesión era que el bloque oficialista que es el que presenta este proyecto, otra vez hubo dos concejales que no estuvieron presentes en esta sesión y se llegó con el número justo para poder realizar la sesión. Se llegó con el número justo, ocho concejales, en realidad el quórum son seis concejales pero este proyecto necesitaba ocho votos, entonces logramos que estemos los ocho, seis de la oposición y dos oficialistas. La realidad es que nosotros estamos convencidos que acá deberían haber estado todos. Estos proyectos de acompañamiento al gobierno siempre generan alguna suspicacia más allá de reconocer la justificación de quienes hoy faltaron. También dijimos que hace dos semanas se estaban apurando para que se trate, se trata dos semanas después y la situación es la misma, o sea, los proyectos se aprueban, las licitaciones van a empezar en término, entonces hay que ser un poco más inteligente en los apuros que se quieren llevar porque lo cierto es que si se hubiera votado aquel jueves donde yo no estuve, yo estuve ausente, estuve en un viaje a Buenos Aires participando por el municipio en dos actividades, hubiera tenido errores, hubiera faltado documentación que finalmente se completó. Así que también ahí tenemos que ser prudentes, tenemos que ser más responsables en la forma que presentamos los proyectos, en la forma que en definitiva queremos apurar o no el Consejo Liberante, no hay problema y acá siempre tuvo receptividad el gobierno para el acompañamiento, para la celeridad, para hacer sesiones extraordinarias en cada vez que fue necesario, pero tenemos que ser más prudentes porque fíjense, les vuelvo a decir, hace dos semanas que lo querían aprobar porque si no se caía el mundo y hoy se está aprobando y el mundo sigue girando y las licitaciones van a salir en tiempo y forma y los contratos se van a hacer, ojalá que esas horas se concreten realmente para los vecinos porque conozco muy bien que la están esperando hace mucho tiempo y ya recibieron demasiadas promesas frustradas. ¡Gracias!